No creo entender lo que ahora estás sintiendo No te explicas como operan que el amor se terminó ¿Por qué no me lo dices? Tu rostro es predecible Mis manos están frías, todo indica que el final Llegará, que todo acabará Los dolores no tienen la culpa Te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay más detrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor, la luz Quedando en el silencio Y en tratar de ser perfectos Creo que es mejor así para los dos Pues no hay amor Se ha perdido esa magia y nos quedó Solo es de amor No llores no tienen la culpa No hay amor Pues te confieso que también me siento igual Será mejor que lo enterremos Todo está muerto, ya no hay más detrás Creo que es mejor así para los dos Pues el amor, quedando en el silencio Y es tratar de ser perfectos Y lo que es mejor así para los dos Pues no hay amor Se ha perdido esa magia y nos quedó Solo este adiós Solo este adiós Solo este adiós Solo este adiós